Cuando boleabas a pasos Picaba a la vez de lo que estaba haciendo Pero mi mente pensaba y también imaginaba Cómo hacer dinero Las carencias que tenía son las que me hacían Luchar por mis sueños Fue muy escaso el cariño, tan solo era un niño Crecía con el viento En el mercado Garmendia luché con paciencia Todos me miraban A veces vendiendo chicles, tirando basura La vida ganaba Siempre mirando adelante Llegar a ser grande era mi pensamiento Porque mi propio destino para ir a la escuela Hasta fui mesero Mi madre hizo lo que pudo Eso no lo dudo Hoy se lo agradezco Pues me enseñó a ser humilde Tal vez no lo noten Lo llevo por dentro Mi amistad nunca la vendo Mi mano extendida Sincero lo ofrezco Por eso muchos me cuidan Unos por respeto Otros por mi cerebro Y la suerte está de nuestro lado Y ahí le va tu papadrino Somos Grupo Delta Sudor, lágrimas y sangre Nunca fue un cobarde No me detuvieron En cambio me hicieron fuerte Y porque mi rostro Un semblante de hierro No crean que soy desalmado Aunque me vean serio Tengo sentimientos Mi alma siempre está ocupada Ahí llevo a mis hijos Los que tanto quiero Los que tanto quiero La PGR Fumpe el daño Valor y carácer Mostré como agente Coseché muchos amigos Y vi algunas veces De frente a la muerte Mi familia no creía Que yo lograría Realizar mis sueños Solo mi madre querida Que noche tras noche Me dio sus consejos Hoy me he ganado El respeto No es fuerte Es porque Comprobado que puedo Cuando salen bien las cosas La gente te aplaude Si no te ven feo Yo voy a seguir luchando Aquí no hay descanso Para mi cerebro La charola está mi gente Yo soy el padrino Ahí nos veremos luego